¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el centro de la ciudad Ven, 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 ven Tenemos un poquito de risa Que madre se dañó ahí Para hacer nada, nada más como que se bajó de sangre el vato ese Pero si la nave ya está dañada Ok, yo ya sé para donde es Ok, por aquí Ok, por acá Vamos negros Hay como que cae en un tipo de munición, ¿no? Hay una mujer ¡Súpera! ¡Ghost! ¿Ghost? ¿Dónde? Ahí no hay ghost ¡Matenlos! Seguimos en un chat de la Tactica de Covenant Están sorprendidos y confundidos No creo que esperábamos ser ¡Muy! 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 Está muy difícil controlar esta cosa ¡Muy! 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 Oh my God, ahí no ve nada. No vio el pinche pussy, ustedes lo van a ver. Ustedes van a ver que no vio el fucking pussy. Ah, este pinche bicho que se quita la verga de equilibrio. No, me va a salir de esta madre. No, 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 no. Oh, llegó mi salvador. Ya, mi, esta madre ataca a Chaumo. Mames, sí que me atacaron bien gacho, eh. Pichos putos. Ay, qué pedo, no mames. La verga, 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 la verga. Qué pedo con ese pinche power poderoso. La hora de aquí pinches mamones. Ok, vamos. No creo que salga de esta, pero ya tenemos el punto de control terminado. El Covenant debe estar tratando de regrupar. No les dejan. Quítate, no mames. La madre pinche carita sea que resiste. Vámonos, si puedes. You can do it. Let's go, let's go, let's go. Oh, fuck. Mi cara está de la chingada. Y manejar aquí es una tortura. Es una tortura perderte. Ay. Yo que sé que no he sido un santo, pero no, no puedo. No, no sé qué chingada madre como era, pinche cáncer. Y ya tenemos otro punto de control terminado. Y vamos al full HD. Pinche power to nitro puto carro. Oh, su madre. Pero espero que les guste el gameplay, ¿no? Sé que va todo lagueado. No, si ya saben que no tengo una pinche computadora bien mamona. Por aquí. Oh, papá, me la resudan, putos. Y bueno, terminando aquí, pues voy a terminar de grabar. No puedo... Aquí, ya está. Y bueno, señores. Este, nada más, este... Dejen su lado, señores. No sean gachos. O sea, pronto ya tendré una computadora buena. Y ahí sí se van a... Hasta se van a quejar de lo pinche high definition que se va a ver. Pero ahorita, este, el juego me va lagueado. Voy a hacer todo lo posible para que... Baje un poco el lag. Pero aún así, dejen su like. No sean gachos. Y bueno, pues... Aquí lo voy a dejar con un pequeño video. Vamos a ver este video. Vamos a ver este video. Entonces, escucha. Tu tuviste la oportunidad de ser miedo antes de que te acompañe a mi querida cobre. Pero para guiar a ti de vuelta al verdadero camino, me trajo este dispositivo motivacional. Un gran estilo de verde no puede ser derrotado. ¿Qué es lo que se hace? Todos ejecutamos las simulaciones. Son muy difíciles, pero no son invencibles. Vámonos con el maestro. Vámonos saben lo que hacer. Sí, señor, sergeant. Gracias por la atención. O sea, ¿me creó una muchacha o no se lo dejó cortada? Ay, güey. A las damas les gusta el blindaje. Ay, güey. Y bueno, señores, yo me vengo despidiendo. Ya saben, dejen su like para más. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense.